Vamos ahora a la parte 4 y final de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les voy a contar de qué trata el episodio y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes allá, en el canal de YouTube de La Rosa Guadalupe, porque yo acá no puedo mostrar por tema del copyright. Sabiendo eso, comenzamos con la parte 4. Lía le salva la vida a su padre, sin importar que ha sido malo. Ah, les voy a leer la descripción. Tras un asalto, Luis Enrique es herí y requiere de un trasplante de guiado. De inmediato su hija se ofrece para donarle el suyo. Les cuento. Lía prepara sus cosas para irse nuevamente a Canadá, ya que su padre, ya, no hay caso que se quede. Así que el padre le dice, si te quieres ir, ándate, no te voy a retener. Y ella le dice, sí, ya le sé, no te preocupes. En medio de esto, cuando ella se va, viene la madre de Luis y le dice que está haciendo muy malo con la hija, ya que ella no es culpable de que su mujer haya fallecido. El tema es el siguiente. Diego al otro día va con Luis y va a la oficina y le dice que va a renunciar porque se piensa ir a Canadá porque es una buena mujer, la hija, y quiere apoyarla. Así que él le dice, si te quieres ir, ándate, si no tú a ella, me lo te voy a retener a ti. Pero bueno, Diego decide irse con Lía. Todavía sí en el México, no se han ido. El tema es que cuando Luis sale de trabajar, es asaltado y como él se resiste, es apuñalado por estos asaltantes y se termina complicando la cosa y termina en el hospital. Cuando está en el hospital, el médico le dice que él está en un estado grave y que necesita un trasplante de hígado urgente. Por lo que la hija, a pesar de todo el daño que el padre le ha hecho y le ha dicho cosas feas, no duda ni un segundo en donárselo. Le dona el hígado y ya cuando él despierta está la madre de Luis esperándolo. Y a pesar de que todo esto ha pasado, se ve que, o sea, a pesar de todo, ella se lo donó y él sale bien de la operación, o sea, la hija se lo donó. Cuando él despierta y la madre le confiesa que la hija hizo esto, a pesar de todo lo que le hizo, él ya como que cambia y se arrepiente. Bueno, pasan varias semanas y él ya está sano y vuelve a la casa. Les cuento, ella podía donar un pedazo de hígado porque si tú tienes un hígado, o sea, se te regenera. O sea, entonces si ella dona un pedazo del hígado, se lo vuelve a regenerar y vuelve a crecer. Entonces no habría ningún problema en que la hija done un pedazo de su hígado. Pero ya cuando le dan el alta a su padre, ella decide irse a Canadá con Diego. Y ahí el padre se arrepiente y le pide perdón por todo lo que le hizo. Y le dice que, bueno, que él le dice esto. Esperen que voy a ver algo. Bueno, él en el diario vio que están alabando nuevo platillo de la hija. Así que, bueno, tipo, le pide perdón por todo lo que le hizo. Ella la perdona y, bueno, le dice que logre su sueño y a ver si un día va a poder perdonarlo. Ya que el amor lo cegó a él, ¿entienden? Y no fue capaz de notar que la hija que venía en camino no es culpable. O sea, si es cierto que, a ver, la madre venía embarazada y falleció la madre y ella nació. Pero no por eso la hija es culpable de la M de la madre. Entonces, bueno, ya el padre lo reconoce y ellos dos se perdonan. Y, bueno, ellos dos terminan poco a poco con el tiempo recuperando el amor, ¿no? Y él le pide a ver si puede recuperar el tiempo perdido y ella le dice que sí. Final extra a todo esto. Bueno, ella creo que no se va a Canadá. Se queda en México con Diego, ya que se va a llevar bien con su padre. Y va a utilizar sus nuevas recetas y también las de Vanessa, ¿no? O sea, no va a modificar las de Vanessa, pero también va a ser nuevas recetas o algunas modificadas. Ya que son platillos que todo el mundo está comprando. Y, bueno, ellos terminan siendo una familia unida. Diego después termina siendo novio de Lía y está con Luisa ahí. Y está la abuela. Ellos también después van a hacer su vida, pero sí van a seguir viéndose. Y, bueno, ahí termina el capítulo. Suscríbanse, compartan el capítulo, activen la campanita. Si lo quieren ver con imágenes y sin que aparezca yo hablando, entren al canal de YouTube de La Rosa de Guadalupe. Porque yo no puedo mostrar imágenes, porque quiero llevarnos el dinero de este video. Sabiendo eso, digamos, game over a este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!